Gracias compañeros. ¿Qué piensa el excedente del ENE, don Roberto Martínez Lozano, sobre esta intervención en la ENE? ¿Qué consideraciones le merece, don Roberto, esto que está haciendo la Junta Interventora? Bueno, espero que se hayan hecho todos los análisis. Normalmente las interventoras con efectos prolongados no dan resultados positivos. Eso es histórico en la ENE, en donde lo más frecuente han sido las intervenciones. Si esta interventora llega con mentalidad tarifaria o llega con mentalidad de recaudación, los problemas van a seguir. Los problemas del ENE son eminentemente técnicos y los aspectos de recuperación económica del ENE también son relativamente fáciles. Nada más que hay que considerar prerequisitos esenciales y el principal de esos prerequisitos es voluntad política. La voluntad política de rescatar a la ENE de quienes la han tenido secuestrado durante más de 20 años. Y esa es la razón principal de las pérdidas económicas y técnicas de la ENE. Pero uno de los puntos específicos es precisamente la recuperación de las personas que no apagan a la ENE el servicio. Eso es parte de la historia y eso se delegó hace bastante tiempo. Justamente en enero del año 99 se delegó a una empresa privada la potestad para recuperar las pérdidas. Y la ENE entregó toda su logística, inclusive su base de datos y se le delegó a un privado la tarea que evidentemente nunca pudo hacer de manera eficiente. Ya han venido los tiempos y esa es la razón por la cual la ENE por sí sola, ningún gerente iba a poder recuperar pérdidas que habían sido delegados en un tercero privado. Actualmente hay una operación anti-hurtos para recuperar la mora que tiene actualmente la ENE. ¿Es este el camino para su recuperación? Eso es parte del camino. Pero cuando los hurtos que principalmente son industriales, es la empresa privada la principal responsable de los hurtos. Entonces que no venga la empresa privada como a pretender ser los salvadores de la ENE. Ellos son parte esencial de las dificultades principales que tiene la ENE. ¿Los empresarios son los que más le roban a la estatal eléctrica? No son los pobres, no son los pobres. Es la industria y es la empresa privada principal. Los principales morosos de la ENE están ahí. Pero bueno, hay complicidad entonces, porque al pobre si debe un mes más se le cortan el servicio, pero estos empresarios no. Así es, hay sino complicidad, tolerancia y falta de voluntad política para tomar decisiones. Es decir, ¿cuánto tiempo no estuvimos nosotros hablando de las soluciones de la ENE en los poquitos meses que estuvimos? Hablamos del gas natural licuado, por ejemplo. Todo el mundo opuesto, porque las soluciones de la ENE perjudican el negocio de los que controlan la ENE. O los negocios de los que controlan la ENE. Y por eso es que no han viabilizado soluciones. Se necesita voluntad política de primer nivel. No son gerentes, no son intervenciones. Es la voluntad de la más alta representación del país. Es el presidente de la república que tiene que decir, por aquí nos vamos y por ahí nos vamos todos. Muy bien, don Roberto Martínez Lozano, quien ha asegurado que son las grandes industrias que tienen quebrada a la estatal eléctrica. Compañeros, retorno con ustedes junto a Luis Fiello, mi informe.